Hola chicos, que tal, como están? El día de hoy vamos a terminar de conseguir a la Zeta Miedica Me quedan pocas partidas, en si espero, hicieron 5 partidas con las que consigamos llegar a las 500 coronas en este torneo Y con eso vamos a poder desbloquear a la Zeta Miedica Entonces, este, nos toca contra Alvair Estuve jugando un equipo de, digo, super imparable Este, es con el que conseguí la mayor cantidad de puntos Si no me equivoco, este, conseguí 35 millones de puntos en partida Pero depende de, de la rapidez con la que podemos quitar a las Zetas Miedicas Y reemplazarlas por, este, por el... Mega Guizant Tralladora Eh... Bueno, van a haber demasiados zombies, demasiadas plantas Que ya no vamos a, a poder observar, este, pues correctamente la... El campo de juego El terreno El jardín Pero, eh... Pues vamos a tener que seguir plantando, este... Digo... Para asegurar las victorias, ¿no? Si aseguramos nosotros las victorias, este, pues tendremos que jugar menos partidas Y, pues vamos a poder conseguir a la... A la Zeta Miedica sin, sin mayor problema En la parte frontal es donde nosotros vamos a estar colocando las... Las plantorchas, este, los... Las plantorchas Y los nutrientes los debemos estar, eh... Colocando para potenciar a, pues a toda la familia de guisantes Las vamos a estar potenciando Y también las... Eh... Los troncos, las plantorchas Deben de... Este... Las podemos potenciar Eh... Colocándoles también encima una enredadera Una enredadera guisante Y así conseguimos, pues una mayor cantidad de puntos Si se dan cuenta Ahorita ya en el jardín Casi no se ve cuáles son las plantas que tenemos Este... Ya con enredaderas Pero... Este... Pues se soluciona, pues colocando La mayor cantidad posible No podemos estar tan, tan, tan al pendiente de Este... Este... Pues de cuáles son las que aún nos quedan por... Por colocarles enredadera o así Pero, pues no debemos dejar de... De colocarlas Algunas las vamos a tener que poner como al azar Porque, pues no se alcanza a percibir en donde sí Y donde no hay este... Este... Pues la... El espacio en el... En el jardín Y, por ejemplo, en la parte de arriba No se alcanza a ver Pero me faltan enredaderas Las colocamos Y recuerden que los nutrientes son para recargar las mentas Recargando las mentas Potenciamos todas las plantas Y como la guisantralladora tiene Eh... La habilidad, este... De... Por su cuenta Eh... Generar o lanzar su nutriente Pues conseguimos una mayor cantidad de puntos Si se dan cuenta, ahorita conseguimos 30 millones de puntos Y... 32 millones de puntos Con esta estrategia podemos, este... Asegurar, pues, prácticamente todas las victorias Este... Conseguimos 8 piñatas Ok, vamos a revisar qué es lo que nos... Qué plantas nos dan Qué paquetes de semillas Grosella eléctrica Solanacea Cactus Eh... Junco eléctrico nos dan Siniestrosa nos dan Nos dan Endurian Nos dan Lirio poderoso Nos dan Aque Y, ok Bueno, esas son las plantas que nos dan Vamos a... Este... Pues, acelerar el proceso Y... Nos faltan Ganar 4 partidas Nos toca contra Salé Eh... Salé Y, pues... Esta es la estrategia Digo, podemos jugar otra Pero con esta... Bueno, con esta... Es un poco frenética Pero, pues, con esta Pues, aseguramos Eh... Pues, ganar las partidas Si se dan cuenta Pues, son muchas las partidas Que tenemos que ganar en arena Pues, para conseguir una planta Y si perdemos alguna Pues, en este caso Que los niveles son largos Que duran 3 minutos Este... Pues, si... Si se nos hace Como complicado O se nos hace más... Más tardado Conseguir a la... Conseguir las victorias Y por consiguiente Nos vamos a tardar más tiempo En conseguir la... La planta de la temporada Ahorita Como les decía Potenciamos Este... A las plantas Y vamos... De momento Vamos también quitándolas Vamos quitando a las... A las setas médicas De momento No nos afecta Que no este... Tenerlas Pero va a llegar Un momento En la partida En la que, pues, Si tenemos que Retirarlas todas Pues, para tener Mayor potencia De ataque Con las... Con las demás plantas Por soles No nos debemos De preocupar Porque los soles Los vamos a estar Obteniendo de... De... Reventar las lápidas Aquí, por ejemplo Ya llevamos Eh... Colocadas algunas Plantorchas En la parte frontal Pero aún nos falta Colocar Este... Mega guisantrelladoras En la parte de atrás Para... Eh... Pues, que no llegan Los zombies Y no nos eliminen Nuestras plantorchas Ahorita si se dan cuenta Están potenciadas Todas las plantas Lo que hace que... Este... Pues, que Podamos eliminar A los zombies Con mayor facilidad Eh... No debemos De olvidarnos De... De quitar Todas Todas las demás plantas Y vamos a ir Eh... Pues, como ciclando ¿No? Las... Las enredaderas Y vamos a ir colocando Pues, todas las plantas Como les decía Aquí Los nutrientes Son para... Para potenciar A toda la familia A toda la familia De plantas Y algunos nutrientes También los pueden utilizar Para potenciar Este... Para utilizar Las casillas Bueno, donde coloquen Sus plantas En las casillas Potenciadoras Y así este... Pues, eh... Eliminamos Mayor cantidad De zombies Si les van sobrando Nutrientes También los pueden Colocar en... En las... En las plantorchas Para así este... Convertirlas O potenciarlas Y tenerlas En fuego De color azul Y con esto Conseguimos que... Pues, hacer Una mayor cantidad De daño Recordamos Poner enredaderas En... En los troncos También En las plantorchas Para pues así Tener un... Una mayor cantidad De... Este... De poder Potenciamos A las plantas Tiramos nutrientes Conseguimos los soles Seguimos poniendo Las enredaderas Aquí todavía Nos queda Una de estas La quitamos Ok, vamos a... Aquí me equivoqué ¿Cómo puse Una... La antorcha? Ok, necesitamos aquí Tengo los nutrientes Volvemos a tener Una de estas Llevamos 22 millones De puntos Nos quedan 10 segundos Colocamos una... Una menta Ok Si se dan cuenta Conseguimos una menor Cantidad de puntos En comparación A la partida anterior Pero... Este... Pues con 25 millones De puntos En... En arena Aseguramos Prácticamente la victoria Es difícil Que otros equipos Consigan esta misma Cantidad de puntos Ya sean equipos Eléctricos Ya sean equipos Este... Por ejemplo De la temporada Los que están potenciados Los equipos Venen... Bueno, de plantas De veneno También Es difícil Que consigan Esta cantidad de puntos Porque Pues la Mega Guizant Trallador Está... Pues... Está rota Tiene... Este... Demasiado daño Tiene demasiado... Este... Pues está demasiado Desbalanceada Con... Con esa... Digamos Con esa habilidad De poder este... Activar su nutriente O bueno Su efecto de nutriente Pues por sí sola Y... Pues prácticamente Los zombies Que... Que empiezan a llegar Pues no pueden hacer Nada en contra De... De nosotros Ahorita Voy a... A jugar esta partida También Y... Vamos a ir colocando Nuestras... Vamos a colocar Vamos a potenciar Necesitamos otra Mega Guizantralladora Ya empezaron a tirar Sus... Sus nutrientes Vamos Necesitamos aquí Me falta otra Enredadera Tenemos los... Rejuntar los soles Vamos a potenciar A la de hasta abajo Y vamos a tirar Otra... Otra menta Vamos a tirar Una menta Vamos a ir colocando Ahora de arriba Hacia abajo Vamos a potenciar Nuevamente Otra Mega Guizantralladora Vamos a colocar Plantorcha Listo Tenemos bastantes soles Ahorita Vamos a enfocarnos En... En no quedarnos Sin nuestras plantas Potenciadas Y en ir Colocando nuestras Vamos a potenciar Nuevamente potenciamos Esta la tenemos que quitar Para poner plantorcha Bien Aquí vamos bien Nos falta Este... Quitar Unas setas médicas De la siguiente Eh... Columna Vamos a... A potenciar Nuestras plantas Necesitamos colocar Nuestros troncos En la parte de enfrente Ahí vamos bien Vamos a colocar Más troncos Colocamos esta menta Y vamos colocando Más Guizantralladora Potenciamos Necesito aquí Vamos otra Necesito ya quitar esta Para poner Otra Mira guizantralladora Necesito otra menta Vamos 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 Listo Están potenciadas Aquí Vamos bien Necesitamos potenciar Nuevamente Ok Necesito otra menta Las mentas Las podemos colocar Pues en cualquier espacio Del jardín Que vayamos teniendo En donde nos eliminen Una planta En donde Este... En donde tengamos el espacio Para colocar las mentas Y así pues no vamos a tener Mayor este problema Necesitamos otra menta Ya se debilitaron Nuestras plantas No olvidemos colocar Las enredaderas En nuestros En nuestros troncos Ok Vamos Necesitamos otra Otra planta potenciada Vamos Y los últimos puntos Ok Les digo Esta estrategia Pues Pues no No genera mayor dificultad Este Al momento de ganar Las partidas Si se dan cuenta Pues la cantidad De puntos Que hacen los rivales Pues es Es mínima A comparación De nosotros Y prácticamente Estamos a dos partidas De desbloquear A Z A Z Médica Y también vamos A alcanzar A Kinggramo Ojalá Este Podamos alcanzar A Kinggramo Antes de que termine La temporada Y quedar en primer lugar Para conseguir más Más mentas Ok Este Creo que Voy a Voy a jugar Otra estrategia Si voy a jugar Otra estrategia Nos toca Contra Carnotaurus Voy a jugar Yo creo que Una estrategia eléctrica Este Más que nada Porque pues Esta estrategia Ya la Pues ya la utilicé Bastante Y pues nada más Así como para Para cambiar No Vamos a jugar Con plantas eléctricas Sin productor solar Porque sabemos que Los productores solares Este Son las lápidas En el En este nivel También pueden utilizar Lo que es este Aflorecimiento helado Para dejar a los zombies Congelados en la parte frontal Y así este Pues poder Poder eliminarlos Pues lo mayor Alejados De la casa Para conseguir Más puntos Y ya nada más Nos falta El lanzaguisantes Eléctrico Así Este equipo La verdad es que También Tiene potencia Porque pues Los guisantes Eléctricos Se atacan Prácticamente A todos los A todos los zombies En el jardín Entonces Pues no tendríamos Como por qué Tener dificultad Para ganar Simplemente Es este Ir colocando Los guisantes Y ir potenciándolos Con las enredaderas Si se dan cuenta Aquí Si empezamos a tener Un poquito de dificultad Congelamos Y Este Pues los zombies Se quedan a Pues prácticamente Detenidos ¿No? Vamos aquí A eliminar Las Las setas Miedicas Para ir colocando Más Más lanzaguisantes Y Vamos a Ciclar La menta Necesito Colocar Otra menta Para eliminar A los zombies Si Es un buen Equipo Este también Sin embargo Pues también Este Pues no lo podemos Comparar con el otro Equipo Porque la verdad El otro Al tener A la A la Megalizant Ralladora Pues si tiene Mucho más potencial Esto porque Pues la Megalizant Ralladora Tiene mejores Estadísticas Y pues su Efecto de De nutriente Que lo activa Por si sola Este Pues genera Pues un desbalance ¿No? En comparación A este equipo Este si lo podemos Ir potenciando Con la menta También Este Ir colocando Nuestras Vamos a colocar Aquí un Florecimiento De lado Aquí necesito Tirar un nutriente Porque vienen Todos estos zombies Si ven que se les complica Y Prefieren Este Gastar en algo Pueden gastarlo En Pueden Dejar ir Una podadora Para así Este Eliminar A los zombies O Este El equipo Del rival Nos está Nos está ganando Necesito Ir ciclando Más Este Más mentas Porque el equipo Rival Me está destrozando Ahí Necesito Otra menta Vamos a eliminar Zombies Necesito Congelar Necesito Colocar otra Necesito Otra menta Necesito Otra menta Necesito Otra menta Necesito Otra menta Necesito Potenciar Necesito Otra vez Esta menta Necesito Colocar esta Necesito Potenciar Otra vez Necesito Congelar Congelamos Hay una parte de arriba No puede ser Ese equipo, el equipo rival Hizo más puntos que yo Les digo que pues Si nos pasa esto en partida La verdad pues si Este, pues nos genera Un, una pérdida de tiempo Porque perdemos Tiempo, no ganamos Más que una corona La racha no importa Pues la voy a perder Este Y les digo, pues los otros equipos Pueden conseguir más puntos si ustedes no No ganan De momento Seguimos estando A dos partidas Vamos a regresar a la estrategia Que les, que les mostré Vamos a jugar con la Megakissan Tralladora Nos toca contra Grape Juice Eh, la estrategia de la Megakissan Tralladora La verdad es que no falla Digo, si no la tienen A lo mejor pudieran Sustituirla tal vez por los Por la Por la repetidora Y pues no tendrían Este, pues me imagino Que mayor dificultad También funciona O la pueden reemplazar Por la trepitidora Vamos a jugarla con trepitidora Para pues demostrarles Que, que funciona bien También Y pues es una estrategia Por decirlo así Eh Free to play Eh Ya que Pues sí sé que algunos de ustedes No tienen todas Este, pues todas las plantas Desbloqueadas O así Pero pues esta estrategia También les funciona Nos falta colocar las Las mentas Eh, esta Ya tengo la menta Y Que otra planta me falta Que otra planta estuve Utilizando Mmm Que planta Que planta Me falta gente No recuerdo Mmm Que planta Que planta Me hace falta Mmm Que planta Que planta Me hace falta La enredadera Si Era la enredadera También es La verdad es que Las trepitidoras Tienen Un efecto De nutriente También muy bueno Lo que sí Es que causa Que Pues se lague Un poco El juego Pero espero Y No este No tengamos Que enfrentarnos A eso De momento Vamos bien Vamos a ir Colocando nuestras Trepitidoras Las vamos a ir Potenciando Y vamos a Colocar Menta Porque coloque Una planta Archa atrás Ok Necesitamos ir Potenciando Y necesito Otra menta Ya se pasó El efecto De la menta Tenemos que estar Muy pendientes De cuando se termine El efecto De la menta Para poder Recargarla Y así No quedarnos Con las plantas Este Pues Jugándolas O que Ataquen No estando Potenciadas Si jugamos Con las plantas Y no están Potenciadas La verdad Es que conseguimos Muchísimos Menos puntos ¿No? El daño Pues es mucho Menor Al que Pudiéramos Tener En cuanto En cuanto En cuanto Puedan Potenciarlas Con la Con la Menta Pues es Lo mejor Que pueden Hacer Si se dan Cuenta De momento Vamos bien Pero pues Las Este Las Tripitidoras No tienen El efecto También Que tiene La mega Guizant Tralladora Pero pues Si se dan Cuenta Contra El equipo Contra El que Estamos Jugando No hizo Tantos Puntos Entonces De momento Vamos bien Ya podemos Recargar La menta Es lo que Vamos a Hacer Vamos a Ir colocando Aún Más Y más Y vamos A colocar Aquí Un efecto De Nutriente Necesitamos Colocar Otro Nutriente Aquí Porque Si no Se nos Se nos Complica La La Partida Llevamos Buena Cantidad De Puntos Ya Llevamos Los Tres Millones Además De En Esta Temporada O En Estos Niveles Las Plantas Potenciadas Pues Son Los Guizantes También Entonces Podemos Obtener Un Buen Resultado Vamos A Potenciar A Nuestras Plantas Y Vamos A Tirar Un Nutriente Aquí Creo Que Que Si Quité Mi Tronco De La Parte De Arriba Recogemos Los Y Necesito Colocar Aquí Otra Si Se Dan Cuenta Pues Podemos Aprovechar Todos 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 Los Los Espacios Que Tenemos Bueno Todas Las Casillas Potenciadas Que Tenemos Para Obtener Un Mejor Resultado Vamos Colocando Las Enredaderas Donde Nos Hacen Falta Hoy Aquí Creo Que Me Recuperamos Vamos Bien No Olvidemos Potenciar A nuestras Plantas Tengo Otra Trepitidora Y Aquí En La Parte De Abajo Vamos A Poner Otra Gastamos Si Se Dan Cuenta Prácticamente Hicimos La Mitad De De Puntos Que Que Con La Megalizant Tralladora Si Prácticamente Hicimos La Mitad De Puntos Pero Pues Es Una Estrategia Más Este Más Normal Con Plantas Que Son Gratuitas Tal Vez Si La Enredadera Guisante La Pudiéramos Sustituir Pudiéramos Jugar Sin Ella Y Aún Así Obtener La Pues La Victoria No En Este Caso Vamos Ya Jugar La Última Partida Nos Toca Contra Que Y Y Bueno Por fin Desbloquear A Z Médica También Me Gustaría Que Pues Me Pusieran Este En Los Comentarios Si Quisieran Que Jugara Con 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 Z Médica Y Poner Algún Reto O Algo Por El Estilo Pues Para Hacer Este Un Próximo Video Algún Short O Algo Parecido Ya Que Pues Ahorita Es La Planta Nueva Y Pues Quisiera Crear Algo De Algunos Videos Pues En Referente A Esta Planta Nueva Potenciamos Vamos Quitando Zetas Vamos A Porque Por si Me plantó El Chucky Vamos A Poner Aquí Vamos A Poner Más Gizantrayadoras No No Por qué Les Dije Que Son Tralladoras Si Son Si No Lo Son Vamos A Potenciar Necesitamos Otra Menta Porque Se Están Acercando Peligrosamente Estos Zombies Necesitamos Quitar Ya Estas Zetas Médicas De La Parte De Enfrente Vamos A Quitar Vamos A Poner Más No Tengo Nutriente Necesito Otra Enredadera Donde Donde Viene Un Nutriente Algún Zombie Que Traiga Nutriente No Veo En La Parte De Hasta Arriba Podemos Gastar La Podadora Para Así Conseguir El Nutriente Y Potenciar Las Pues Las Plantas Que Ya Tenemos Nutrientes Suficientes Vamos A Recargar Esta Menta Vamos A Potenciar Potenciamos Y Mientras Vamos Quitando Estas Para Colocar Nuestras Demás Trepitidoras Ya Podemos Ir Colocando Aquí Y Vamos A Tirar Aquí Un Nutriente Vamos A Colocar La Menta Y No Estamos Colocando Demasiadas Demasiadas Enredaderas Entonces Es Lo Que Nos Vamos A Enfocar Aquí Nos Vamos A Enfocar Un Poquito En Colocar Las Enredaderas Porque Las Enredaderas También Cumplen Una Función En Este En Este Equipo Que Es Generar Mayor Ataque Vamos A Colocar Más Plantorchas Y Vamos A Potenciar Vamos Antes De Que Eliminen A Mi Planta De Hasta Abajo Ok Bien 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 Ok Vamos Vamos Ya Tenemos Nutriente Podemos Recargar De Nuestra Menta Y Así Evitamos Que Vamos A Colocar Aquí La Plantorcha Y Colocamos Nuestras Enredaderas Colocamos Aquí Ok Vamos Bien Necesitamos Colocar Nuestras Enredaderas Y Potenciamos Ok Perdimos Todos Nuestros Nutrientes Pero Al menos Aquí Ganamos Pues Poder De Ataque Vamos A Gastar Aquí Que Me Eliminaron Toda La La Fila De Abajo No Importamos Bien De 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 Pues Nada Que Hacer En Contra De Este Equipo También Es Un Equipo Muy Bueno Y Pues Nos Quedan Unos Cuantos Segundos Solo Nos Queda Poner Nuestras Mentas Colocar Un Poquito Más De Nuestros Nutrientes Y Conseguimos Menos Puntos Pero Pues Conseguimos Ganarle Este Reval Con Con Esto Conseguimos Estas Ocho Mentas Y Pues Conseguimos Y Desbloqueamos A la Z Médica Nos Dan Una Piñata Y Nos Dan 110 Paquetes De Semillas Suficiente Es Para Pues Para Desbloquear A la Z Médica Y Ahora Si Gente Y La Tenemos Tenemos A Z Médica Desbloqueada Vámonos A Al 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 Almanaque Y Vamos A ver Vamos A Abrirla Has Desbloqueado Z Médica Las Plantas Desbloqueadas Con Paquetes De Semillas No Se Comparten Con Todos Los Perfiles Ok Únicamente La Vamos A Tener Disponible En En Este Pues En Este Perfil Que Es Mi Perfil Principal Coste De Sol Es 25 Dureza 200 Número De Proyectiles Bueno Número De Proyectiles 35 Es De La Familia En Fermenta Dice Nutrientes Zeta Médica Se Une A Las Zetas Médicas De Su Alrededor Para Disparar Una Ráfaga De Esporas Que Empuja A Los Zombies Que Avanzan Una Zeta Tímida Que Dispara Proyectiles De Esporas A Los Zombies Dejé Convencer Para Hacer Esto Ojalá Estuviera En Casa Ok Pues Si Prácticamente Es La Misma La Misma Planta De Bueno Que Existía En Plantas Contra Zombies 1 Obviamente Con La Mejora De Nutriente Que Es Muy Buena En Comparación Con Otras Plantas Le Pongo Nutriente A Una Y Se Potencian Las Demás Entonces Lo Vamos A Dejar Aquí Vamos A Bueno Voy A Esperar Que En Los Comentarios Me Pongan Algunas Ideas Para Un Video Y Este Les Voy A Tener Un Video Jugando Con Z Médica Y Probándola Sin Más Que Decirles Bye